Canva nos presenta lo siguiente, plantillas. Cada diseño que ustedes vean, por ejemplo, por decirles, si yo selecciono hacer folletos, supongamos que voy a seleccionar folletos, folletos va a tener varios diseños, pero de folletos. Si yo selecciono infografía, va a tener varios diseños, pero para infografía. Si yo deseo, por ejemplo, de noticias, o subimos un poquito por acá, si subimos por acá, si yo, por ejemplo, busco portadas, sus diseños van a ser de portadas de libros. No voy a encontrar en portadas de libros diseños de infografía. Igual va a suceder con collage de fotos. Si yo busco, coloco diseños, collage de fotos, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar diseños de collage de fotos. Luego, si yo busco de flyers, de igual manera me va a buscar diseños de flyers, diseños de tarjetas, diseños de presentaciones, diseños de logos. Y así, secuencialmente, diseños de etiquetas, diseños de noticias, diseños de horarios, diseños de separadores de libros, diseños de materiales educativos. Entonces, con esa indicación, estamos empezando a conocer un poquito las herramientas de diseño, ¿sí? De diseño. O sea, cada, si yo selecciono uno de ellos, me va a dar diseños particulares para esa parte del material. Luego, aquí hay una nube y me permite a mí dos cosas. Subir mis fotos, capturas de pantalla y las pego nada más de manera directa y se va a subir. Y también, me va a permitir subir videos. Me preguntaban por ahí, profesor, si yo tengo una cuenta free, con una cuenta free me permite subir hasta un giga de espacio. ¿Sí? Y si ustedes ya pues tienen una cuenta, ¿no? Que hemos hecho por un mes. Luego la podemos utilizar con otra cuenta y la podemos activar para seguir trabajando. O sea, la idea es que tengamos los materiales, ¿no? Y que podamos desarrollar nuestros materiales y las podamos descargar y las podamos tener incluso en el aula virtual. ¿Sí? Eso lo vamos a ver. Entonces, podemos subir videos en cualquier formato. Podemos subir imágenes, ¿sí? En cuanto a las imágenes que me va a poder subir, son en JPG, en PNG, en GIF, cualquier tipo de imágenes en cualquier formato. ¿Sí? Excepto formato TIFF. Tiene más de 60 millones en versión premium y ustedes pueden acceder a cualquier tipo de fotos. Solamente hay que buscarlas. Ahí, ahí tiene su buscador. Ahora vamos a ver cómo se operativiza toda esta parte de herramienta. ¿Sí? Elementos. Los elementos son pequeñas estructuras. ¿Sí? Son pequeñas estructuras que nos permiten darle, una mejor, una mejor, una, es una opción visual para el material que vamos a desarrollar. Podemos colocarle alguna animación. Tiene, por ejemplo, algunos carpetas, ¿no? De GIF, carpetas de LIMS, carpetas de figuras geometras. Pero todos con alto diseño. Eso es lo bueno, ¿no? Todas estas figuras que brinda, todas diseñan. Cambios. Justamente diseñadores y programadores, ¿no? Entonces ellos tienen, pues, en su cabeza, ¿no? De EAP programado. También vamos a ver aquí, ¿cómo vamos a sacar esta parte de aquí? Sí, ahora vamos a ver la diapositiva. Vamos a ver cómo funciona con la diapositiva. Justamente, para eso es que es necesario que tengamos, conozcamos primero las herramientas. Ok. Y luego también tenemos el texto. El texto es bastante importante porque parece que tuviese textos con luz, imagínense, ¿no? Con luz de neón. Que llama mucho la atención al niño en inicial, en primaria y hasta en secundaria por el tema de diseño, ¿sí? Ok. También vamos a encontrar aquí, en los videos, videos, una colección de miles y miles de videos con diferentes formatos o diferentes temas. Y con diferentes formatos de diseño. Para que ustedes, para que podamos trabajarlo de la mejor forma, ¿sí? Los fondos tienen millones de fondos que nos van a permitir a nosotros crear un bonito material. Ahora, profesor, esa es la parte técnica. Ahora, ¿cómo lo puedo trabajar yo como parte pedagógica? Entonces, empezamos a diseñar, ¿cómo voy a hacer, a organizar mi mejor material? Ahí es el Ministerio de Educación. Uno, personalizar, nos va a permitir personalizar entornos virtuales. Nos va a permitir elaborar material bastante visual para el estudiante. Y ese material o módulos que nosotros a veces estamos penando, ¿de dónde sacamos tal cosa? Lo podemos dar en manera digital al alumno y con mucho dinámico. No me sé. Y mira. Entonces, vamos a empezar. Abra el Canva, por favor. Abra el Canva. Todos les voy a usar la opción. Voy a tomar, no voy a avanzar tan rápido. No tan, tan deprisa. Y en el libro, hoy, el día de mañana, van a encontrar lo que vamos a hacer. Todos esos niños lo van a encontrar ya mañana, paso a paso, en el libro. Actualizar a partir de ahora, en el aula virtual. ¿Sí? Al finalizar la clase, le voy a decir doble para que ustedes lo puedan descargar permanentemente desde esa sección. ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy a entrar desde Google. Primero voy a salir, voy a salir y voy a entrar igual desde Google. Todos entren en Google, por favor. Entren en Google. ¿Sí? Van a entrar conmigo, van a empezar conmigo, por favor. Yo les voy a dar una imagen. Lo que es el primer logo. Van a trabajar con un logo. Les voy a enviar un logo. Observen, ya voy a colocar acá, logo de hecho. Bueno, pueden ser con cualquier, les voy a pasar un logo, para que ustedes puedan trabajarlo conmigo. ¿Sí? Van a trabajar lo mismo que van a hacer conmigo, ya ustedes luego lo pueden hacer. Voy a ubicar este logo y voy a guardarlo. Guardar imagen común. Lo voy a pasar por acá para que ustedes lo descarguen. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya está. En las cargas. ¿Ok? Lo voy a subir acá. Por aquí. A ver, vamos a ver por acá. Vamos, vamos, vamos. A ver, un minutito, colegas. A ver, voy a guardarlo, guardar imagen como. Listo. Les voy a mandar el enlace ahora. Perdón, la imagen para que puedan trabajar conmigo. A ver, descarguenlo, por favor. Descarguenlo, descarguenlo. Lo suelo. Ingresamos en Canva. Ingresen a Canva. Canva. Ingresen a Canva. A ver, a ver. Ok. Vamos a ingresar a Canva, ¿sí? Ingresen, por favor, en Google. En Google. 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 Les voy a mandar, por favor, ingresen en Canva. Ok. Ingresen en Canva. Me dicen listo si ingresaron, por favor. Me dicen listo si ingresaron. Me dicen listo si ingresaron. Vamos a hacer rapidísimo todos, ¿ah? ¿Listo? Listo. Ok. Ok. Muy bien. Ahora, van a ingresar en la parte superior donde dice crear un diseño. Crear un diseño. ¿Sí? Den clic ahí en crear un diseño. Acá. Yo les voy a señalar. ¿Sí? Van a dar crear un diseño y van a buscar donde dice logotipo. Van a buscar donde dice logotipo. Acá. Yo voy a encontrarlo igual. Igual voy a encontrar logotipo. Logo, logo, logo. Acá está logo. ¿Lo encontraron? Logo. Ahí está. Un clic. Un clic acá. En crear. Llego aquí en logo. ¿No se ve? ¿Sí se visualiza? Creo que sí estoy compartiendo. No, pero recién, profesor Juan. Está demorando su internet, creo. Ah, ya. Ok. Sí. Listo. Entren en crear un diseño y luego en logo. ¿Sí? Logo. ¿Listo? Ok. Cuando les da así, en esa sección, voy a ir aquí en logo y me va a generar de esa manera. Me va a generar la pantallita del logo. Un recuadro. Un recuadro. ¿Listo? Listo. Le va a salir un recuadro. Ok. Ahora, yo les estoy enviando, por favor, les estoy enviando el archivo para que ustedes lo suban. ¿Sí? El archivo para que ustedes lo descarguen, perdón. Aquí les estoy enviando el archivo. Ahí está. ¿Verdad? Si sube ese archivo. Vamos a ver. Si sube ese archivo. Yo creo que sí. A ver, vamos a ver. Sí. Sí sube. A ver. Suban ese archivo acá. Suban ese archivo a Canva. Todo lo estoy enviando, ¿sí? A ver. Suban ese archivo a Canva. Ese archivo lo suben a Canva, por favor. Ok. Lo descargan. Lo descargan. Una vez que lo descargan, hagan lo siguiente. Van a ir a esta sección. Donde dice archivos. Acá. ¿Sí? Ahí. Y luego imagen. ¿Ok? ¿Sí? ¿Listo? A ver. ¿Me dicen listo cuando ya han subido el archivo? Creo que sí. ¿Listo? Listín. Ya está. Listín. Ok. Listín. Listo. Ok. Listo. ¿Sí? 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 Pregunta por el interno a la señorita que están con nosotros para que me digan? ¿Sí? Ah, ya. La imagen la voy a subir de nuevo acá. Le voy a subir de nuevo la imagen. Ahí está. Descarguenlo. No escriban. Por favor, no escriban nada. Descarguenlo. No se pierda la información. Listo. Ahí lo descargan, por favor. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como yo ya sé acá la imagen, den clic en el logo. Le dan clic en el logo y ya va a aparecer ahí. ¿Ok? Si dan clic acá y luego clic en el logo, será ahí. ¿De acuerdo? Ok. ¿Listo? ¿Sí? Si a alguien le falta la cuenta en Canva, por favor, se comunica por interno con la señorita para que les den una cuenta para Premium, ¿sí? Muy bien. Ahora, ahora lo que van a hacer es lo siguiente. Profesor, van a hacer clic aquí, le van a salir dos líneas. Entonces, todo le va a hacer una fin. Es así. Esta, que es bonito. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Lo ven? Cuando alguien me dice... ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿No se escucha? Hola, hola. Ahora voy a buscar. ¿Ahora sí se escucha mejor? Sí, profesor, sí se escucha. Listo. Oh, ok. Ok, voy a tratar de hacerlo más lento, más pausado. Sí, sí, la señalo un poquito, pero yo creo que ustedes sí, más o menos, viendo un poquito y ya, ¿no? Ok, ahora, observen, ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí, con esto de acá, a recortarlo. Voy a recortar acá y voy a recortar acá. ¿Sí? Se corten ahí. No, yo... ¿Cuándo? Ya sabemos, ya por ahí, Gianfranco. Seguro estoy con Movistar. Robistar. Ok. ¿Sí? Observen, si van ahí, igual se va a agarrar. Mire, observen, ahí está. Por favor, ensayen esta parte de acá. Ensayen esta parte de acá. Es muy importante que ustedes hagan eso. No. Ok. Ahora, una vez que yo ya he cortado ahí, yo ya he cortado, ¿sí? Yo ya he cortado, ¿sí? Ahora se van, dan clic y se van a estos. Se van clic y se van acá donde dice efectos. ¿Sí? Ok. No se preocupen, ahí estoy dejándolo. Dan clic, clic en la... Clic en la imagen. ¿Sí? Clic en la imagen. Acabo de colocarla. Clic en la imagen y vamos a efectos. Efectos. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí no creo que ya no... Ahí está. Clic en la imagen y vamos a efectos. ¿Sí? Ahí está. Efectos. ¿Listo? Ok. A ver. Vamos entonces a ver. Me va a salir una serie de efectos. Y yo le doy clic en la primera nada más. Acá. Ahí. En la primera. ¿Sí? Ok. Dan clic en efectos. Dan clic en efectos. Check en imagen. Le dan ahí en efectos. Cuando le dan clic en efectos, ustedes van a poder borrar cualquier fondo de una foto. Incluso de fotos pueden hacerlo. ¿Sí? Pueden borrar... A veces han querido borrar el fondo de una foto. Ah, aquellos que le piden cuenta pro, por favor comuníquense con la señorita para que les dé el número de tarjeta. ¿Sí? Ajá. Y se descarga en PNG transparente. Así es. Se descarga, luego eso en PNG y ya está de fondo transparente. Por ejemplo, observen aquí, ¿sí? Observen acá. Voy a hacer de una foto mía. Aquí fotos. Voy a colocar una foto mía. Que yo he subido. Por ejemplo. Por aquí tengo fotos. El profesor quedó en su tabla. Acá está el profesor quedó en su tabla. Por ahí debe estar seguramente el profesor. Listo. Vamos a borrar acá. Y le vamos a quitar el fondo del profesor. Sí. Así es. Ok, miren. Observen. Voy a ir a efectos. Voy a efectos. Y voy a borrarle el fondo del profesor. Un profesor que ha ganado un tabla. Bueno, lo tenía ahí editando. Y lo que hace es borrarle el fondo. Miren, observen. Y ya se borró el fondo del profesor. Ahí está. Voy a hacer otro. Por acá. La profesora. Ahí está. La profesora también. Otra foto para que vean que también funciona. A ver, aquí. Observen. Esta foto que tiene más texto. Miren. Lo único que hago es clic. Me voy a efectos. Y le doy para borrar el fondo. Y se borró el fondo. Miren. Observen. Ahí está. Ahí está. Y se borró el fondo. Y se coloca como PNG. Por ejemplo. Si yo, profesor, como PNG. ¿Asegún profesor que esté en el PNG? Claro que sí. Observen. Voy a colmándalo este de atrás. Al fondo. Y le quiero colocar otro fondo. Ahí está. Mírenme. Y lo descargo. A ver, Julio. A ver, Mayuri. Por favor. A Julio Mayuri. Denle una cuenta, por ejemplo, para PRO, por favor. Ah, ya. Para eso están ya los ajustes, profesor. Todavía no estamos viendo el ajuste. ¿Sí? El ajuste. Ahí estamos quitando el fondo. Ahora vamos a ajustarlo. ¿Sí? Estamos ahorita primero paso a paso. ¿Sí? Primero quitamos fondo. Y luego hacemos ajuste. ¿Sí? Ahí hay uno que no tiene cuenta PRO. Moisés, por favor. Atiéndanlo. Ahí en el WhatsApp. Dejen su número por el WhatsApp para que los puedan ubicar a aquellos que no tienen cuenta PRO. O a la señorita Estefan. Para que les puedan dar la cuenta PRO. Si no, no van a poder hacer. Si no, le va a pedir cuenta. Ok. ¿Qué le parece? Ahora. Yo voy a borrar eso. Y voy a colocar un fondo. Voy a ir a fondos. Voy a ir a fondos. Y aquí lo voy a ubicar en un fondo. O de repente en alguna foto. ¿Sí? De repente quiero alguna foto de colegios. Educación. ¿Sí? Observen aquí. Yo estoy buscando aquí. Aquí busco fondos. Tipos. Observen ahí. Estoy buscando fotos para colocarlo. Entonces acá tengo uno. Lo ubico clear hecho. Y enviar al fondo. Y a los profesores. A los chicos. ¿Dónde los coloqué? En un colegio. Observen. Las dimensiones. ¿Cómo cambian las dimensiones? Si ustedes hacen así. Se va a cortar. ¿Cómo se cambian las dimensiones? Las dimensiones se cambian acá. Con esto. Con esto de acá. Se cambian las dimensiones. ¿Sí? Ahí. Y con eso. Variamos todas las dimensiones. Ahí está. Observen. Ahí está. Ahí está. Mira. Observen. ¿Sí? Ahora. Yo quiero mandarles. A un. A ellos. Yo les quiero mandar en un fondo. De repente. No ahí. Si no. Yo les quiero mandar. Por ejemplo. Un fondo. De un desierto. De un desierto. Busco. Desierto. Miren. Hay bastantes imágenes. Bastantes acá. Como para poder colocarlos. Yo quiero colocarlos. Ellos. En el Cusco. En el Cusco. Ahí está. Ok. Ahí está. Y lo voy a colocar en el Cusco. Ellos cuando estaban en el Cusco. Se tomaron una foto. ¿Sí? Observen. Ahí está. Entonces. Ahí ya podemos. Ahí. Ahí. Ellos. Sí. Pueden colocar cualquier fondo que desean. Cualquier fondo que desean. ¿Sí? Cualquier fondo que ustedes desean. Lo van a colocar ahí. Por eso que con la cuenta PRO. Por ejemplo. Quieren. Ellos se han ido al Cusco. Y también se han ido a Iquitos. Se han ido a Iquitos. Y ya lo borro esto. Y les digo que ellos también han estado en Iquitos. Ellos cuando estaban en Iquitos. Observen. Ahí estaban en Iquitos. Antes estaban en el Cusco. Y así pueden. Pueden dar ustedes los fondos. Y dar los fondos. Eso es lo primero que queremos hacer con los logos. Con los íconos. ¿No? Para insignia. Pero ya estamos aprovechando en utilizarlo para otros elementos. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a hacerlo en folletos. Pero ya saben cómo hacerlo. Es el mismo. Lo mismo funciona. A ver. Colega. Lo mismo va a funcionar para folletos. Para quitarle el fondo. Igual es el procedimiento para folletos. Para infografías. Para material educativo. Para cualquier tipo de materiales. Es el mismo. Es el mismo procedimiento. Voy a repetir una vez más. ¿De acuerdo? Una vez más. Voy a repetir. Voy a eliminar acá. Yo puedo estar en cualquier tipo de diseño. Puedo estar en folleto, infografía. Ahorita estamos en logo. En ícono. En logo. Pero voy a colocar una foto. ¿Sí? Pequeña. Para eso me voy a mis imágenes. Que yo he subido fotos mías. ¿Sí? Yo he subido una foto. Por ejemplo. Ahí está. Aprenden en casa. Bueno. No. No. Vamos acá. Vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver. Una foto. Acá. Mira. Ok. No. Esta acá no. Está muy. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ahí está. Obsérvenme. Ahí tenemos una foto. ¿Ya? Una foto. Yo. Cualquier foto puede ser. Cualquier foto. No necesariamente. De un. Un personal. Pero. Acá. Acá hay una foto mía. Cuando estaba. Este. Machi Bolo. Ok. Le voy a quitar el fondo. ¿Sí? Le voy a quitar el fondo. Me voy a efectos. ¿Sí? Me voy a efectos. Una vez que tengo. Me voy a efectos. Me voy a efectos. Y le quito el fondo. Ahí está. Y le quito el fondo. Ok. Ahí está. Y se quitó el fondo. Ahora. Si yo quiero colocarlo. Esa foto. En alguna foto. Voy a alguna foto. Y le ubico atrás. Al fondo. Ahí está. Ahí está. Ok. Sí. Tenía. Un poquito. Hace poquito. Ok. Entonces. Bueno. Ok. Listo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces lo que ya hemos hecho ahorita es con los íconos. ¿No? Con los íconos. Acá están los íconos. El logo. Ahorita estábamos en logo. Entonces. Cuando tenía un logo. Yo lo. Hasta ahí. Luego. Lo corto ahí. Y luego le quito el efecto. Ahí está. Ahora. ¿Cómo profesor hago que las letras no se borren? Quiero hacerle un retoque. ¿Sí? Quiero hacerle un retoque. Entonces me voy aquí. Nuevamente acá. Y le doy ajustar. Si yo le doy filtro. Se pone en negro. Pero yo le voy a dar ahí. Este colorcito. O este acá que se ve mejor. Ahí está. Este color. Creo que este acá sea. Luego le doy ajustar. Vamos a ver. Ahí está. Ajuste. Yo ajusto. Y ahí está. Ajustadito. Muy bien. Ahora. Logrando. Ahí está. Logrando. Y luego lo voy a descargar. Pero lo tengo que descargar como PNG. Lo voy a tener que descargar como PNG. JPG no. PNG. Y tengo que seleccionar. Y lo descargo. Y ya está. ¿Sí? Y se descargó. Y listo. Lo descargo. Y me va a salir descargando. ¿Sí? Ahora. ¿Cuántos han sufrido ustedes por querer quitar el fondo a un lobo? ¿Cuántos hemos sufrido? ¿No? ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Bastante o no? ¿Sí? ¿O no? ¿Han sufrido bastante por querer quitar el fondo? Uf. ¿Cuántos han querido quitar el fondo a una foto y no han podido? Uf. ¿No? Sí, sí. Uf. Bastantes. ¿No? Ahora ya saben cómo quitar el fondo. Y. Uy. La varita mágica que había que ir a entrar a Photoshop. Uf. Un montón de cosas. ¿No? Y a veces había que delinearlo. Entonces Canva nos facilita mucho la vida. Sobre todo al maestro. ¿No? Ok. Sí. Pero uf. Hasta hacerlo en CorelDRAW. Lo instalamos. ¿Qué? La varita mágica. ¿Qué? 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 ¿Qué dicen? No. Acá es fácil. Ok. Ahora vamos a ver. Ya hicimos. Lo. ¿Sí? O tipos. Ahora vamos a hacer presentaciones. PowerPoint. Ok. Presentaciones. No, te compagno. Ok. Un office. Ok. Sí, sí. Ahora vamos a hacer presentaciones para fondos. ¿De acuerdo? Ok. Por ahí nos mandan un, un, una dirección el profesor. Ah, ¿cómo se mueve la foto? Este, es así, así nada más. Se mueve, se jala nada más. Se jala. Yo lo jalo, lo jalo. Lo arrastro. Se arrastra nomás. Se pones, haces clic encima y lo arrastras. Para mover la foto. Haces clic arriba en el foto o en el icono y lo arrastras. Y lo puedes hacer. Listo. Ok. Ok. Entonces ahora vamos a ir nuevamente a la parte de presentaciones. Acá retrocedemos. Retrocedemos. Acá. Todos nuevamente den clic en inicio. Vamos. Clic en inicio. A ver, las señoritas, por favor, para la cuenta, para que le den la cuenta. Se está respondiendo en WhatsApp personal, revísenme, por favor. En el WhatsApp, por favor, revísenme. Pensé que me estaba pidiendo mi cuenta del banco para que deposite. Ok. Listo. Entonces, volvemos a inicio, por favor. Volvemos a la parte de inicio. De inicio. Y en inicio. Y en inicio. ¿De acuerdo? En inicio. Vamos a crear. Ahora. Ah, voy a compartir la pantalla. A ver, no sé si está compartiendo. A ver. A ver. A ver, ¿sí, ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, profesor, sí. Ok, listo. Ahora vamos a hacer lo que es presentación. ¿Sí? Dan clic. Busquen presentación. Clic acá. Y luego presentación. Presentación. ¿Me avisen? Listo, por favor. Listo. Eso va a estar en el libro que le estamos, que le estamos brindando, que le vamos a brindar. Y ustedes lo van a tener en su librito, bastante bien hechecito, bien diseñadito. Así que aquellos colegas que están pensando todavía si me inscribo o no me inscribo en el diplomado y que han sido invitados hoy día, anímense. La mejor inversión que puede hacer un profesor es en su, en su formación, sobre todo en el tema de tecnología. ¿Ok? Listo. Yo voy a dar presentación. Ok. Voy a dar presentación. Ahora verán que el logotipo era más pequeño a la dimensión, ¿no? Ahora presentación es más amplia. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahora en presentación, elijan ustedes también una, por favor. Elijan una. Aquí van a ver, aquí van a ver todo. Dice ver todo. Pero ustedes pueden elegir aquí algo como educación. Educación. Por ejemplo, si yo quiero colocar, yo quiero hacer una presentación sobre ciencia y ambiente. ¿Ya? Ciencia y ambiente. Ahí está. O por ejemplo, quiero una presentación sobre culturas. Culturas del Perú. Supongamos. ¿No? O de repente, por acá, líneas de Nazca. Educación. Ahí está. Ok. Entonces, voy a hacer una presentación acá. ¿Ok? Una presentación. Voy a elegir una de ellas. Ahí está. Ahí está el profesor. Chambiando. ¿Sí? Presentación. Profesor, a esta presentación yo quiero que tenga, quiero animarlo. O sea, quiero que sea una presentación animada. ¿Sí? Entonces, voy a dar clic a mis presentaciones. Mis presentaciones las puedo animar yo. O sea, a mis presentaciones, a mi logo no lo puedo animar. Pero a mis presentaciones las puedo animar. ¿Sí? Entonces, en las presentaciones podemos animar. ¿Ok? Y aquí, en animar, en animar, voy a darle aquí. Y puedo darle cualquier bloque. Mira, observen. ¿Cómo? ¿Cómo quiero que aparezca? ¿Sí? A ver, den una presentación y anímenla, por favor. Den una presentación y anímenla. ¿Sí? Ok, pero acá sucede algo, algo diferente, ¿no? Al logo. Les explico. A ver, por favor, perdónate un minuto. Que está... Está... Tú... Sí. O un minutito. Vamos a... Para eso. Aquí. A ver, a ver. Vamos a explicarles. ¿Sí? A ver, les voy a explicar. Un minutito, por favor. Yo, por ejemplo, cuando hemos hecho de íconos o los logos, no necesito que los logos se presenten uno tras otro. Pero en una diapositiva, en un PowerPoint que quiero presentar a mis alumnos, sí puedo hacer dos opciones. Presentarles... Hacer mi presentación en Canva, descargarlas como GIF y subirlas en mi PowerPoint, uno. O dos, presentarlos en línea a mis estudiantes, a través de un link. Entonces, yo le puedo dar el link y el estudiante puede leerlo. ¿Sí? ¿Cómo lo hago eso ahí? Observen aquí. Por eso les quería mostrar antes esta sección. Por ejemplo, yo voy a hacer un PowerPoint. ¿De acuerdo? Y voy a colocar... A aumentar una hoja. Acá. Agregar nueva página. Aquí yo puedo agregar una nueva página. ¿Sí? Observen. Observen. Quiero que observen aquí antes de que ustedes continúen. Si yo agrego una página, se me agrega una página en blanco. Solo con el fondo que está. Pero si yo voy a eliminar, aquí me da la posibilidad de eliminarla la página. Porque no quiero esa, profesor. Entonces, me da la posibilidad de eliminarla. Ahora, yo quiero duplicar la página. Duplique. Pon una página, nueva diapositiva. O duplicar la diapositiva. Igual. Yo duplico la diapositiva y ya tengo dos iguales. ¿Sí? Tengo dos iguales. A ver, ¿la propone de preguntas por acá? A ver, me están preguntando. A ver, si le van a ayudar, profesor América. No se preocupen. Ok. Entonces, sí se entendió que yo puedo crear varias páginas. O sea, como si fuesen varias diapositivas. ¿Sí? Ahora, profesor. Ya, yo quiero, yo no quiero esta de acá. Yo no quiero esta de acá. Yo quiero crear solamente páginas. Voy a crear una, dos, tres, cuatro y cinco. También creen ustedes cinco. A ver, crean cinco. Crean cinco. ¿De acuerdo? Creen cinco, cinco diapositivas. Cinco así nada más. Crear nueva página. No la dupliquen. Creen nueva página. ¿Me dicen listo? ¿Me dicen listo? Ok. Listo por ahí. Listo. No está complicado. Ahora, a plantillas. Vuelvan a dar clic en plantillas. Donde dice plantillas. Den clic en plantillas. Den clic. ¿Sí? Yo también voy a hacer clic en plantillas. Ok. Entonces, para la diapositiva 2, o para el elemento 2, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar otros. ¿De acuerdo? Una. Para la 3 voy a utilizar otra. Para la 4 voy a hacer este. Y para la 5. Ustedes busquen sus plantillas. ¿Sí? Busquen para sus 5 plantillas y le dan efecto a la 5. ¿Sí? A esta de acá la voy a animar y le voy a dar así. A esta parte de aquí la voy a animar y le voy a dar así. Y a esta parte de aquí la voy a animar y le voy a dar así. Y aquí la voy a dar de esta forma. Ajá. Listo. Ok. Ahí. Yo ya tengo 5. ¿De acuerdo? Tengo 5. Sí, tiene muchas. La opción para duplicar está acá. Si yo quiero duplicar, ojo, quiero duplicar está acá. Si quiero eliminar, está acá. Si quiero crear uno nuevo, está acá. Y si yo quiero subir, está acá. Y si quiero bajarla, está ahí. ¿Sí? Así está. Puedo subir la de acá. O sea, la tercera la puedo subir. Sí. La tercera la puedo subir. Ahí está. Subió. Esta la voy a colocar primera. Ahí está. Primera y segunda. Pero quiero que esté segunda. Ahí está. Segunda. Se puede mover. Así es. Es una infinidad de posibilidades. Solamente es cuestión de que nosotros podamos orientarlos al trabajo que vamos a hacer. Ahora. La forma de presentarlo, el material, la forma de presentar o la presentación, puedo hacer de esta manera. Clic aquí. Observen. Puedo compartir el enlace. Y ahorita le voy a compartir el enlace a ustedes. ¿Sí? Ok. Lo voy a compartir el enlace. Copia. Ok. Ok. Por el chat. Por el chat le voy a dar. Observen ahí. A ver. Denle clic. Denle clic ahí. Ops. A todos, a todos. A todos en la ronda. A ver. A ver. Ahí. A todos. Clic. A mi invitación. Ok. Yo también lo voy a ver. A ver. Voy a verlo. Y se va a visualizar ahí. Voy a darle clic. A ver. Ok. Yo. Está sin contenido. Porque el contenido ya lo ponen ustedes. ¿Sí? Las animaciones. Ahora, ¿cómo lo comparto? Eso yo lo comparto acá. Arriba. En la parte superior dice compartir enlace. Compartir enlace. ¿Sí? Acá. A ver. Aquí un profesor nos ha mandado su material. A ver. Vamos a verlo por aquí. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. A ver. Vamos a ver. ¿Sí se está viendo? ¿Se está visualizando? A ver. Vamos a ver. Sí. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Nos ha mandado el profesor. Una. Dos. Muy bien. Miren. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien, profesor. Qué bueno. Qué bueno. Qué bonito. A ver. Por ahí me mandaron otro. A ver. A ver. Por acá me enviaron otro. A ver. Vamos viendo. ¿Qué importa? No vamos a tomar nuestro tembito, pero tenemos que hacerlo bien. Pero los efectos, los movimientos que siempre le dan esa cuota, ¿no? Esa cuota de dinámica al material. Ahí está. A ver. Vamos a ver otro material. No. Mándenme el link. Todavía no saben compartir. Para compartir el link, de la siguiente forma. Ojo. Observen aquí. Ojo al piojo. Presentar. ¿Cómo se presenta así? Click acá arriba. A ver. Le voy a dar el libro, pero por favor, no me lo están compartiendo bien. Click aquí. ¿Sí? Una vez que yo doy click aquí, digo compartir enlace. Compartir enlace. ¿Sí? ¿Ok? Compartir enlace. Esa es la forma de que yo lo puedo compartir con mis alumnos. Luego copiar. Y listo. Copiado y eso envío a mis alumnos. A ver, voy a ver por aquí unos coleguitas que me están enviando su material. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal lo hicieron? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Ajá. Y pueden cambiar ustedes. Pueden tener varios, infinidad de opciones, ¿no? Ok. Hasta ahí. ¿Qué les pareció el tema de presentaciones? Ok. ¿Qué les pareció el tema? Pero todavía lo acabamos, ¿eh? Ok. Presten atención aquí ahora sí. A ver, por aquí vamos a ver. Ok. Ahora vamos a ver que dentro de esas diapositivas podemos crear más materiales dinámicos. De la siguiente forma. Observen aquí. Todavía no se gasten. Todavía no terminamos, ¿eh? Esta parte de presentaciones. Ahora van a ir a la parte donde dice elementos. Elementos. Acá. Elementos. En elementos van a ubicar ustedes, en la parte inferior, en la parte inferior, dice calcomanías. ¿Sí? Acá. Ok. Ahí van a dar clic que esos son los GIF animados. Ok. Van a dar clic aquí, en ver todos. Y van a seleccionar algunos de estas secciones. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí. Ahí está. ¿Sí? ¿Se ve? Ok. Sí. Ahorita primero hacemos esta parte y luego ya lo descargamos para el PowerPoint. ¿Sí? Ok. Ahora, si yo quiero esto de aquí, por ejemplo, a este señor, yo puedo colocar ahí, puedo colocar algún, si está de cumpleaños, qué sé yo, ¿no? Lo que yo quiero es que ustedes le coloquen algunos de estos elementos a su trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, ahí. Esperen, 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 ¿no? Ahí está. Tranquilos. ¿Sí? Ahí está. Ojo que si yo coloco, ojo que si yo le coloco al profesor acá un cafecito para que esté, para que se esté tomando su cafecito, ¿lo ven? ¿Sí? Porque su cafecito, el de acá, su cafecito no se ve. Acá su cafecito. Ahí está. Su cafecito que está saliendo el humo todavía. Entonces, yo puedo colocarles algunas flechas, hacerles algunas indicaciones a los, puedo ver todos, por ejemplo, ver todos y tengo infinidad de flechitas que me van a indicar que tiene que leer el estudiante. Yo tengo que decirle que acá tiene que leerlo. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Se dan cuenta o no? ¿Sí? Entonces, podemos pautear un poco el trabajo que venimos realizando. Y al estudiante le va a parecer bastante, no, no podemos recargarle mucha animación, pero sí las necesarias, en donde necesitamos pautearle la información al estudiante, ¿no? ¿Oroí? Ojo. A ver, ¿cómo quedó su material de ustedes? A ver, mándenme materiales, ¿cómo lo están colocando con sus GIF? Con sus animaciones. Pero ya no necesitamos estar subiendo, por ejemplo, quiero colocarle el sol. Vamos a ver si hay el sol. Ahí está el sol, miren. Quiero colocarle el sol por acá. Acá está. Diferente sol. Ahí está. Y si quiero subir un GIF. A ver, por aquí a ver cómo me están viendo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo están quedando sus materiales. A ver, vamos a ver. A ver, a ver al circo, dijo un Cielo. A ver, vamos a ver. Ok, miren. Ok. La animación. Ajá. Está. El celular. Bueno, por ahí. Están colocando, ¿verdad? Está aquí, por aquí. Vamos por aquí. Muy bien. Muy bien. Ok. Muy bien, muy bien. Estoy viendo sus materiales. Están bastante interesantes. A ver. Se me van todos porque yo... Es sencillo, ¿no? ¿Ya ven? Es el tráfico, ¿verdad? También. Ojo, me están pasando en PDF, ¿ah? Me están pasando en PDF, ¿no? En el enlace. Me están pasando los enlaces. Hacerlo. Estoy viendo. ¿Qué me ha pasado? Un virus. Ok. Tienen que visualizarlo y tienen que ver, ¿ah? Me mandan unos links. Esos links no son. A ver, por aquí me mandó un profesor. Vamos a ver uno último, ¿ah? Ahí me envió un profesor. Ok. Muy bien. ¿Ya ven? Cuatro. Está aumentando todavía. Tienes que leer, ¿no? Muy bien. Ok. La señal se me puso un poquito... Un poco lente. Bueno, ¿qué tal les parece? Ahora, ¿cómo lo subimos al PowerPoint? ¿Sí? ¿Cómo lo subimos al PowerPoint? ¿Qué les parece? ¿Sí? Esta parte es una gran herramienta que le va a ayudar a usted. Va a ayudarle bastante, definitivamente, para este trabajo. El cual es... Desarrollando ya alguna secuencia, ¿no? Bien. Ahora, vamos a ver cómo lo descargamos. Esto... Este... Lo podemos hacer dos formas. ¿De acuerdo? Observen aquí. Ah. ¿Cómo ingresas texto y cómo ingresan figuras en su diapositiva? Obviamente. Listo. Ahora les muestro. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Pregunte. ¿Cómo hago para que... Texto? Observen aquí. Hago clic encima del texto y empiezo a escribir. ¿No? Por ejemplo, aquí. Mi primer... Mi... Menos que yo pueda disminuir el tamaño. Que yo... Ingreso texto. En la parte de al costado. En la parte del... Observen ahora a ingresar texto. ¿De acuerdo? Vamos a ingresar un texto bastante interesante. Ahora ustedes van a hacerlo, ¿eh? Voy a ingresar texto. Acá. Observen. Voy a eliminar la primera. Voy a eliminar la segunda. Y me voy a quedar acá. Mi primera... Mi primera... Diapositiva. Diapositiva. Ahí está. Entonces, yo lo puedo disminuir. Observen aquí. Observen primero. Observenme. Observenme. Ahí está. Y luego, con esta rayita, lo... Ahí está. Mi primera diapositiva. Para que se vea bien, yo le voy a cambiar el color. Observen ahí. Ahí está. ¿Qué les parece? Miren, ¿ve? Mi primera diapositiva. ¿Qué es lo que estoy resaltando? El título, ¿no? ¿Lo ven? ¿Se ve? Entonces, ustedes para presentaciones pueden utilizar este título para... Este de acá como para sus títulos como que parece que estuviese encendido. ¿O no? ¿Cómo se cambia el color del fondo? Observen aquí. Observen, por favor. Ahora sí, vamos entrando. Todo eso está en el libro, pero igual yo les voy a dar acá. ¿Sí? Observen. Clic aquí. Clic en el fondo. Y aquí yo le puedo cambiar el fondo. Le doy acá al costado. Y cuando quiero cambiar a las letras, también las puedo cambiar de color. A las letras, pues, quiero colocarles así medios de neón, así. Ahí están. A ver. Trabajen el tema texto. Texto de neón, ¿ya? Texto. Este tipo de texto. Combinaciones de, este texto acá, trabajenme, ¿sí? A ver. No se preocupe. No se preocupe, todavía está. Así que, tranquilos. Si ustedes van manejando, ya sabemos, por ejemplo, uno, quito un fondo. Vamos a poner un fondo detrás. Imagínense ahora el tema de los textos. Bastante... Textos... Minosos, por decir. A ver, si alguien colocó texto así, a ver, si alguien colocó texto, envía, por favor. A ver, si alguien ha colocado su texto así, por favor, envía para poder... Para insertar cuadrados textos del cuadrado de acá. No se preocupe. 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 A ver, sí, se están compartiendo, a ver, ojo, le voy a dar unos minutos todavía para que terminen esa parte ahí, ¿sí? Porque tenemos que terminar, si no, va a pasar. ¿Dónde está yendo? Ah, por acá me están enviando, ya algunos trabajadores están, a ver, vamos a verlo, algún profesor que nos está enviando por aquí, a ver, vamos a ver, sí, creo. Sí, lo están logrando, ¿eh? Muy bien, miren, ahí han puesto, genial. Y si le colocan, sí, yo también tengo, la señal está súper baja, ¿no? A ver, vamos a ver por acá otro, otro coleguita que ha mandado su trabajo. De Perú, ah, miren, de Cañete, Cañete, Perú. Muy bien. Las letras favorecientes, ok. En la letra, observen, yo la tengo acá. Supongamos que está ahí, y puedo cambiar el tipo de letra, miren, observen, acá. ¿Cómo hago la letra forforescente, profesor? Aquí en texto, ah, voy a dejarlo ahí, aquí en texto, en texto, usted va a encontrar ese tipo de letra, acá está, ese tipo de letra. Texto, acá. A ver, a ver, a ver, vamos a ver el link que me han enviado por acá, me han enviado el link. Ojo, después de eso, ustedes pueden editar incluso el tipo de letra, miren, le dan solamente aquí, en la parte superior, para editar el tipo de letra. Después que le han puesto a forforescente, dan click acá, y pueden cambiarlo. No, 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 no. Y, a ver, me han estado mandando unos trabajitos, a ver, para ver qué tal quedaron. Muy bien, muy bien. Yo les sugiero que le cambien el color para que pueda verse la parte forforescente, ¿sí? Profesor, ¿ya puedo crear tipos de textos? Observen, ah, qué bien. Para mi presentación, ya sé cómo presentarlo en línea, ya sé cómo colocar algunas imágenes, ¿no? Y cómo puedo colocar dentro de mi presentación, ojo, todavía no acabo, presten atención aquí. Ahora, ¿cómo quiero colocar mi foto dentro de un marco? Para eso vamos a utilizar también en las presentaciones, a veces utilizamos, o generalmente utilizamos, los marcos. ¿Cuáles son los marcos, profesor? Son estos de acá, marcos. Ustedes van aquí en elementos, y van acá donde dice marcos. Marcos, ¿de acuerdo? Aquí, van a marcos, y yo utilizo un marco. Observen, todavía no terminamos, ahí está, un marco. Ahí está. En este marco, este lo voy a eliminar para que puedan ver. Observen, este marco, de aquí. Voy a marcos. Ah, claro, le agregan la insignia de tu colegio. Vas a tus grabados aquí. ¿Quieres agregarle la insignia de colegio? Niño Dios, por ejemplo, acá está. Minimizo acá. Corto acá. Y le aplico el efecto. Y le quito, y le quito, ojo, y le quito el fondo a mi insignia. Y ahí está. Ahí está. Ya le quité el fondo a mi insignia. Ajá, ahí está. Y ahora aquí, yo voy a colocar la foto, la foto en mis archivos. Voy a subir mi foto, miren. Por acá tengo una fotito. Ya está, el profesor. De acá del profesor. Acá está, el profesor. Lo jalo ahí. Ahí está el profesor. Ahí está. Dentro del marco. ¿Cómo lo quito el fondo? Ojo, ¿cómo le quito el fondo a la insignia? Voy a efectos. Y le quito con este acá. A ver, hago clic en la insignia. Voy a efectos. Y luego acá. El primer efecto. Background. ¿Sí? Ahí le quito el fondo. Ahora, si yo quiero colocarle la foto de mi director. O quiero colocar una foto, por ejemplo, de los chicos que acá. Ahí está. Y mi bico ahí ya está. Ahí dentro. ¿Sí? Y los textos, ustedes lo pueden ir creando. Como una diapositiva. La idea es que ustedes tengan, uno, creatividad. Dos, las herramientas. Y tres, que conozcan la parte técnica, ¿no? Para poder hacer su material. A ver, vamos a ver por aquí. Me están mandando unos materiales. A ver si ya están por aquí. A ver qué tal lo están haciendo. No, pero tienen que mandarme. Tienen que. Ajá. Listo. Muy bien. Mírenme. Me ha enviado. Zenón Paredes Sánchez. Está editando este diseño. Zenón, ¿cómo lo está haciendo? Muy bien. Con su logo y su colegio. Pero mándenme el link de compartir. Enlace, pues. Ustedes me están compartiendo el diseño. A ver, por aquí me han enviado otro. Ah, matemáticas. Muy bien. Ajá. Catorce trucos de proporcionalidad. ¿Lo quieren ver? El alumno, créeme que cuando lo vea. Catorce trucos. Ah, le voy a ver, a ver. Primero uno. Proporcionalidad del futuro. Empleado. Muy bien, muy bien. Caramba. Qué bonito. Presentan proyectos. Presentan muy bien. Muy buen el material. ¿Dónde encuentro manos? Lo puedes encontrar en elementos. Aquí en elementos. Manos así lo encuentras en elementos. Macros. Se llama macros. Marcos, marcos. Perdón. Marcos. Van a elementos. Y aquí van a encontrar uno que dice marcos. Marcos. Se llaman marcos. Si yo coloco, por ejemplo, una computadora, esa computadora me sirve de marco. ¿Por qué? Porque yo lo puedo jalar y voy a eliminar acá. Yo puedo eliminar. Esos son marcos. Observe. Uy, ya me compartieron una página. Muy bien. Muy bien. A ver, profesor. Bienvenidos a la clase online. Ok, profesor. Listo. Siempre. Bueno. Me dejó en el aire, profesor. Ok. Aquí. Yo tengo acá marcos. Mira, observen. Estos son marcos. Todos son marquitos. ¿Qué quiere decir un marco? Que yo puedo colocar dentro de ese marco cualquier foto. Y se va a adecuar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo esta foto, se va a adecuar ahí. Observen. Ahí está. Si yo tengo esta foto, se va a adecuar acá. La jalo dentro. La voy jalando dentro. Ahí está. Se va adecuando al marco. Si yo quiero otro marco. Supongamos que es otro marco. Quiero otro marco. Voy a elementos y voy a buscar otro marco. A ver, a ver, por aquí. Este marco de acá. Ahí está. A este marco de acá. Maestro, ¿y para ver toda nuestra presentación? Para ver la presentación, inicia presentación. Donde dice arriba, iniciar presentación. Si quieres verlo tú. Si quiere enviarle, profesor, a usted, a sus alumnos, va aquí y presentar a través de un link. Le comparte el enlace para que ellos lo vean. Por ejemplo, ahí está. ¿Dónde está esto acá? En Iquitos. Y voy a colocar aquí Iquitos. Iquitos. Vamos a ver. Y lo jalo. Ahí está. Iquitos, Perú. Y este lo elimino. Entonces, hay marcos que me van a servir a mí para poder colocar algunas imágenes, para poder reforzar lo que voy a hacer en mi material para mis alumnos. Por ejemplo, si yo quiero, o estoy hablando de las regiones del Perú. Entonces, yo quiero hablar, trabajar las regiones del Perú. Entonces, puedo utilizar algunos marcos para poder ubicar las regiones del Perú. Sí, hay que ser pro. Por eso es que yo tenía que convertir la forma de que ustedes sean pro. Y les enseñé un truquito para ser pro. A ver, vamos a ver por aquí. Un profesor me ha enviado su material para poder visualizar. Ok. Entonces, ahora pasamos. Muy bien. La bandera. Día de la bandera de independencia. Quinto grado. Arriba, Perú. Muy bien. Ok. Ahí está. Muy interesante. Gracias, niños del futuro, que es la independencia. Bien. Jugamos. Leo para aprender. Muy bonito. Ok. Sí, efectivamente podemos crear historias con Canva, ¿no? Si no tienen algunas opciones es porque no son pro. Los pro tienen todas las opciones. ¿Sí? Hay que ubicarla como pro, profesora. A ver si nos deja ahí. A ver si no son pro. Muy bien. ¿Qué tal? En esta parte de presentaciones. ¿Sí? Las presentaciones van a ser de acuerdo para lo que se... Ahora, ¿cómo lo descargamos? Observen aquí. Olegas. A ver, ¿cómo lo descargo ahora? Si yo lo quiero llevar para mi PowerPoint, ¿cómo lo tengo que descargar? Lo tengo que descargar como GIF. Si yo lo quiero descargar como fondo, lo descargo como MP4. Observen. Ahora ustedes quiero que lo descarguen como MP4, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a ver por aquí. Hay un profesor que me ha enviado. Ah, hola estudiantes. Miren, qué bonito. Azo. Hola estudiantes. Landeor. Muy bien, Caramba. Mira, ya ven. Los alumnos van a decir que el profesor sea un diseñador gráfico. Ok. Por acá me están enviando otro material. Bienvenidos al Diplomado 2020. Ok. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Bienvenidos. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo todos. Creo que es muy importante. Ok. ¿Cómo lo guardo? Ok. ¿Cómo lo guardo, profesor? Ok. Muy buena pregunta. Ahora, ¿cómo lo guardamos? ¿Sí? A ver, vamos viendo por acá. Profesor Jaime Santos. Muy bien. ¿Cómo lo guardo, profesor? En la parte superior, acá tienes que colocar el nombre. En la parte superior, lo tienes que colocar el nombre. ¿Sí? Por acá está, por acá está, por acá está. Mi lápiz. Mi lápiz es bueno por acá. Acá está. En esta parte de aquí, tienes que colocar el nombre. Sí, ahí tienes que colocar el nombre. Y se guardó. Automáticamente se guarda. Entonces, aquí yo voy a colocar mis presentaciones. Ahí está. Mis presentaciones. Ok. Entonces, yo puedo guardar todas mis presentaciones ahí. Ok. Mírenme. Y ahí voy guardando. Le puedo cambiar el nombre. Esa y yo. Ahora, ¿cómo lo exporto? ¿Cómo lo descargo, profesor? Ah. Ahora viene, ¿cómo lo descargo? Por aquí nos han enviado otro material. ¿Sí? Muy bien. La presentación número uno. Muy bien. Muy bonito. Ok. Conforme ustedes vayan avanzando, colegas, en un tema de experiencia, ¿no? De manejo, cada vez les va a ser más rápido elaborar sus materiales. Así que no se preocupen. Me voy a equivocar. Me voy a, profesor, me va a ser muy complicado. No. Se guarda automáticamente, colegas. No se preocupen. Por ejemplo, yo le he puesto presentaciones. Miren. Observen. Ahora, cuando yo vaya aquí a retroceder, voy a ver, voy a ver aquí en todos mis diseños. Observen. ¿Dónde lo voy a encontrar? En todos tus diseños. Acá. En todos tus diseños. Voy a encontrar acá mis presentaciones. Ahí está. Mis presentaciones. Automáticamente se guarda. ¿Sí? ¿Cómo lo guardo, profesor? Acá está. Todos tus diseños. En todos tus diseños están ahí todos tus diseños. Lo que vas a hacer. Todas las que tú has podido crear. Todas tus presentaciones que has podido crear. ¿Ok, colegas? ¿Sí? Ah, ¿no se comparte? Bueno, vamos a compartir acá. Bueno, igual. ¿Ahí se comparte ya? ¿Sí? Aquí en todos tus diseños están sus presentaciones con sus nombres. Ahí van a aparecer. Ahora, ¿cómo se descarga? Muy bien. ¿Cómo se descarga, profesor? Cuando ustedes lo descargan, se va a ir a mis descargas directamente. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a descargar, profesor? ¿Con qué formato me sugiere? Va a depender a qué lo quiero. Si yo lo quiero colocar como un fondo para mi sala de bioconferencia, por ejemplo, yo voy a descargar, pero yo voy a descargar no todos, sino que voy a descargarlo como video, como MP4. ¿Sí? Lo voy a descargar y no voy a descargarlos todos. Observen. Solamente voy a descargar el número uno. ¿Sí? Para que si no, si yo no marco eso, se va a descargar todo. Y eso va a demorar y se va a cipiar. Tengo que decir qué es lo que quiero descargar. ¿De acuerdo? Si quiero descargarlo todo, le pongo todo. Pero si no, marco específicamente. Voy a descargar el primero. Observen. ¿Ya? Observen. Voy a, pero antes de descargar, voy a colocarle, ahí, descargar. La página uno en MP4. Yo lo estoy descargando en MP4. ¿Por qué? Porque lo quiero colocar como fondo de mi, de mi, de mi sala de bioconferencia de Zoom. ¿Ok? Yo lo quiero descargar solo en la página 5. ¿Sí? La página uno, perdón. La quiero descargar a través de, en MP4, o sea, en video. Y la quiero subir como fondo a mi, a mi Zoom. Entonces, por eso yo lo descargo como MP4. Ya descargó, miren. Ya descargó. Ahora me voy a mi Zoom. Voy acá a mi Zoom. Y aquí en Zoom, en fondo virtual, en fondo virtual, elegí un fondo. Voy a subirlo. Voy a subir el, voy a subir el, el, en descargas. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. O sea, ahí está. ¿Recuerdan que lo que había hecho? Ahí está, miren. Aparece ahí. Es que yo lo he descargado en formato de video. ¿Sí? Lo he descargado en formato de video. Y lo subo. Y lo subo. Ah. No, no. Ahí no lo ven mi fondo. Vean mi, mi, no, no estoy compartiendo. Sino que ven mi fondo. Yo lo he descargado. Y he colocado mi fondo atrás. Con mi logo todavía, mira. Con el logo. Ok. Entonces, ustedes pueden descargarlo. Si lo descargan como, como, como video. O lo pueden descargar como GIF. Si lo descargan como GIF. Dígame. Solamente funciona cuando se tiene el plan pro. Porque si es el free del Zoom, solo nos permite fotos. Ah, ya. Fotos. Ya. No, no. Como tengo siempre el pro. Ya, profesora. Gracias por la aclaración. ¿Segura? Sí. Listo. Voy a verificar, profesora. Sí. Ah, ya. Con el ratito funciona, ¿no? Sí, sí, funciona, profesora. Lo único que es un... Lo que le diferencia es el tema de tiempo, nada más. De repente tiene... Yo probé, profesor, con un video, pero no permite más que fotos. Ah, puede que también sea el peso del video. Por eso es que yo le he hecho a este caso, son pequeñísimos. Sí, un video corto, pero no, no, no da la opción. Sí, a ver. Yo sí he probado, pero bueno, voy a, voy a verificar bien, profesora, ¿ya? A ver. Bueno, este, alguien tiene... No, ahorita todos están en Zoom conmigo. Pero luego ya, seguramente voy a verificar con una cuenta free. Y si no, ¿hacemos un truquito con Zoom? No, ya no más trucos. Ok. Ok. Bien. ¿Cuándo? No, profesor. Truquito, no. Ya, ok. Continuamos entonces, ¿sí? Vamos a hacer... Ahora, vamos a hacer aquí... A ver, vamos a elegir un fondo virtual y voy a quitar none. Ahí está. Listo. Vamos, para la próxima clase voy a ver si se puede. Bueno. Bien. Ahora, ahora, este, vamos a hacer... Estamos, ¿qué hora? Son las 8 y 39. Nos alcanza para otro, otro, otro truquito, le voy a decir. Nos alcanza para otro trabajo de, de acá de publicaciones, ¿sí? Entonces, ya sabemos descargarlo en GIF y ya sabemos descargarlo en, en, en video MP4. Ya sabemos compartir, ¿no? Ahora vamos a ver otro de los elementos que habíamos quedado en hacer. Acá estamos y nos toca video. ¿Sí? Vamos a hacer al toque, ¿ok? Vayan y hacemos videos. Aquí, en crear diseño, crear diseño y le dan video, por favor, ¿ya? Le dan video. En la parte del video, también es bastante interesante esta parte de, de, de Canva, ¿no? Porque cuando ya tengamos Filmora, vamos a trabajar con Filmora y con Canva, ¿sí? Vamos a poder trabajar con los dos. A ver. Sí, sí, lo voy a colocar en el libro. Sí, no se preocupen. Sí, en el libro vamos a tener bastante, espero que también el libro le den buen uso, ¿no? Utilícenlo. Yo creo que para el fin del curso vamos a tener un libro bastante interesante, ¿sí? Usarlo para el bien. Bien, en diapositivas, se descarga en GIF y se coloca y se inserta en las diapositivas. Pero igual yo, esa parte yo les voy a indicar en el libro, no se preocupen. Ahora vamos a hacer el video, ¿de acuerdo? El video. Todavía no llegamos, todavía no llegamos a Zoom, a Jitsi, nada de eso, ¿eh? Todavía falta para hacer eso. Ok, aquí tengo el video, ¿sí? El video. Profesor, yo puedo crear, puedo hacer otro video encima, o sea, puedo crear el mío, mi propio modelo. Claro que sí. ¿Sí? Ustedes pueden crear su modelo. Lo único que tienen que subir es subir un video. Por ejemplo, por ejemplo, acá tengo un video. Este video, yo lo voy a colocar hacia atrás. Observen aquí. Tengo un video. Tengo un video y lo voy a colocar hacia atrás, al fondo. Ahí está. Y ya lo coloqué. Puedo eliminar el de atrás y puedo quedarme solamente con el de acá. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué es lo interesante de esto, profesor? Observen aquí. Que yo le puedo dar una transparencia a mi video. Ahí, para colocarme aquí, no sé, una foto, o puedo hacer montajes con los videos. O puedo hacer varios, puedo eliminar esta parte de acá, ¿no? Y puedo, puedo editarlo estos videos. Con el texto. O puedo colocarlo acá. Este es el fondo, ¿no? Yo puedo colocarlo acá. Aprende en casa. Y lo puedo colocar. A ver, ¿qué me están preguntando por acá? No, no. Se puede. Este de acá es generalmente para hacer videos cortos. ¿Se puede utilizar? ¿Cuánto debe durar el video, profe? El video lo pueden hacer ustedes. Entonces, el video que ustedes pueden subir puede durar dos minutos, tres, cinco minutos. Depende de ustedes, ¿sí? Depende de ustedes. Si quieren hacer un video, este es para hacer videos lineales, se llaman, ¿no? ¿Qué es un video lineal? Un video lineal es un video con un solo, con un solo, que no son lineal. O sea, los videos editados son, eso se hace con Filmora, ¿sí? En Filmora yo le doy corte, le doy cambio, le doy cambio de imagen. En cambio, en esta parte de, por ejemplo, quiero darle un videito a los alumnos. Pequeñito, lavado de manos por el coronavirus. Y yo le puedo utilizar para mi video, algunos de estos, algunos de estos diseños, ¿no? Yo puedo utilizar alguna plantilla del video. Puedo utilizar este diseño, por ejemplo. Puedo utilizar este diseño. ¿Sí? Puedo utilizar un, ah, qué rico, ya dio hambre, ¿no? Bien. Yo puedo utilizar diferentes diseños, pero ya no puedo, yo me refería a que puedo crear alguna imagen, algún texto encima, colocarle el grado, la sección, el título al video, pero no puedo editar en sí el video. Eso de edición del video en sí, eso se hace en Filmora, ¿sí? Pero yo puedo colocarle, supongamos que este es el, este es el video. El video tiene, ya viene con, tiene que ser subido con audio, con música, ¿sí? Es subido ya con todo. Entonces, yo, por ejemplo, aquí, yo le coloco, aquí yo sí puedo colocar encima de mi video coronavirus. Supongamos. Coronavirus. Y yo sí puedo colocarle aquí algún texto, digamos, que pueda ser editado, ¿no? Como lo que hemos estado haciendo. Perú. ¿No? El coronavirus en el Perú. ¿No? Yo sí puedo colocarle esta parte de acá encima de mi video, de algún, alguno editado, ¿no? Ahí está. Entonces, yo puedo editarlo encima, pero no puedo editar el, parar, cortar el video, pegar dos videos, no. ¿Sí? Y lo que yo puedo hacer es crear más videos. Ahí está. Yo puedo crear dos videos, tres videos. A ver, a ver, a ver. Ahora les explico. Sí, ahí vamos. Creo que por aquí, aquí ya se escucha un poquito mejor. Les comentaba, en la parte de videos, me va a servir con videos promocionales. Por ejemplo, quiero hacer un video promocional, profesor, para la selva o para la costa. Quiero hacer un video promocional sobre los alimentos. Quiero hacer un video promocional sobre la quinoa, sobre los alimentos de mi región. Entonces, Canva, sí me sirve. ¿Sí? Ah, no tiene línea de tiempo, Canva. Es exactamente, profesor, Gilmer. En cambio, en Filmora, sí. Filmora sí tiene líneas de tiempo como para hacer secuencia de efectos. Secuencia de sonido, de efectos. Y insertar varias cosas, ¿no? Títulos, créditos. Pero Canva no. No, Canva es bastante lineal. Le pegamos encima y funciona así. Pero sí, nos sirve para hacer un video promocional, ¿no? Yo hago lo siguiente, más o menos. Lo edito en Filmora y lo paso a Canva. Y en Canva ya le doy el último retoque, por decir. Camtasia es bueno, como dice el profesor, pero es muy pesado. Es súper pesado y no tiene los efectos que tiene de repente Filmora. Y cuando trabajamos en Filmora, no tiene las letras que tiene Canva. Por eso es que cuando yo termino de trabajar en Filmora, lo paso a Canva. Y en Canva ya le coloco el agregado. Como dice, le doy el último retoque. Claro, lo que pasa es que en el caso de los profesores, nosotros como docentes no vamos a trabajar una edición de video fuerte. Por eso es que utilizamos Filmora. No vamos a utilizar Photoshop, por eso utilizamos Canva. No utilizamos Corel Draw o Illustrator. ¿Por qué? Porque no le vamos a enseñar todo eso al profesor para que quite el fondo a su logo. Necesitamos ser muy prácticos, por eso se utiliza Canva. En el caso de los videos, igual. No vamos a empezar con Pinacle 1, que es pesado, instalación. No. Por eso es que utilizamos Filmora, que es bastante liviano. Exporta demasiado rápido. Si quiero reportar en otro software, me demora una hora. En Filmora me demora cinco minutos. Sí, el tema de Pouton, el tema de animación en sí, lo vamos a ver más adelante en las demás clases. Bien, colegas. A ver, un poquito para terminar. Sí, déjenme ahí todo. No, sí. Oye, ya, colegas. No sé, pero sí vamos a, por lo menos yo sé que están aprendiendo. Yo sé que estamos aprendiendo. Y es muy bueno eso. En el libro va a estar con los videos, con todo. Estoy tratando de, ya mañana, de terminarlo hasta donde hemos llegado hoy día. Y le vamos a empezar a enviar en el librito, ¿no? Así que cuando ustedes ya terminen el curso, imprimen su libro, lo anían o lo empastan y ya tienen su libro de TIC para trabajar para el 2021. Ok, colegas, muy buenas noches. Entonces, el día, todavía nos falta un poquito. Así que para la próxima semana, de la próxima semana vamos a tomar una última clase para terminar todo este tema de Canva, que quiero que quede muy bien. Y pasamos a lo que, la próxima semana ya vamos a pasar a evaluación. ¿Sí? A todo lo que es evaluación. Vamos a ver ahí en evaluación, Mentimeter. Vamos a ver ahí el formulario con preguntas en Google Form. Y vamos a ver también algo de Cajut y algunas evaluaciones en línea, que por ahí me han estado proporcionando. Y vamos a ver eso ahí. Sí, sí, no, sus trabajos, la mejor evaluación es lo que ustedes pueden hacer con sus trabajos. Practiquen, colegas. Es bastante sencillo. Y eso ahí nos va a ayudar mucho para poder trabajar y mejorar nuestros materiales educativos. Sí, para la próxima semana, profesor, para la próxima semana ya todos me deben haber traído sus materiales. Yo mañana voy a estar mandándole el libro y la próxima semana lo primero que voy a hacer es revisar sus materiales que hayan hecho. Sí, porfa. Sí, en esta parte sí vamos a ir, voy a ser bastante exigente con todos ustedes, colegas. Entonces, que tengan muy buenas noches. Aquellos colegas que son nuevos, por favor, dejen su número telefónico ahí. Sí, contáctense con nosotros. Si quieren, inviten a algún colega. Está poniéndose cada vez más interesante. Van a salir una promoción tecnológica de acá. Sí. No, vamos a aprender bastante. Estamos aprendiendo el diseño, el libro. Yo creo que vamos a aprender de todo un poco. El martes, por favor, colegas, traten de llegar a la hora. Traten de llegar a la hora. El martes terminamos con esta parte de la clase y empezamos el día jueves con evaluación. Sí, evaluación, pero tipos de evaluación. No le evaluación a usted, tipos de evaluación con el software educativo. Sí, me lo pueden enviar a mi WhatsApp, ¿sí? Para yo poder revisarles y lo voy a hacer un bosquejo. 921-830-392. Hola, señorita o a los del grupo, ¿sí? Igual les vamos a enviar el libro en la aula virtual. Vamos a subir, le vamos a mandar una captura de pantalla para que vean dónde lo van a descargar su libro. ¿Ok? Ok, colegas, que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima. El día martes nos estamos viendo. Cuídense. El día martes nos estamos viendo. El día martes nos estamos viendo.